Hola que tal amigos, aquí nuevamente con todos ustedes, mi nombre es Pablo Hernández de 100% Colombiano Aquí estamos en un nuevo video de enseñanza musical para todos esos amigazos que están ahí firmes esos amigos que están ahí pendientes, están ahí esperando cada uno de estos videos gracias a todos, gracias por compartir y te invito y te pido que compartas todos estos videos compartas estos videos en tus redes sociales para que así otras personas también tengan acceso a esta información también les estoy informando que tengo la música allá en Spotify la música que quiere escuchar mi música por allí, vayas a Spotify y escúchenla las veces que quieran para que así estemos en contacto y estemos también siempre ahí bien sintonizados también para que me sigan en el Face, Saxo Hong Kong Clase, Pablo Hernández Saxo Hong Kong Clase, así que vete al Face y en el Spotify para estar siempre ahí escuchando la buena música los parceros de Colombia en todos los videos como siempre estoy recordando las clases virtuales estoy recordando las partituras, estoy recordando las pistas estoy recordando todo lo que tenga que ver con la música y con el avance de cada uno de ustedes aquí lo tenemos si quieres tocar una canción con una pista y no puedes yo te enseño las notas si lees partitura yo te hago la partitura y pues así vamos poco a poco haciendo el repertorio y tocando diferentes clases de ritmo así que si no te has animado todavía pues te animo a que empecemos a esto a empezar a tocar, a empezar a tocar con las pistas ya luego pues teniendo un poco más de confianza ya vamos a empezar a tocar con grupos en vivo así que te animo para que estés allí y cualquier cosa pues me envíes un mensaje por ahí y te estaré respondiendo lo más pronto posible en esta ocasión vamos a tener un tema que se llama par de anillos ya se lo hice a mi amigo Julio por ahí en Estados Unidos par de anillos un tema que está muy fácil está en el tono de si menor es el relativo de la mayor pero vamos a encontrar un lazo obtenido por ahí de vez en cuando entonces el tema empieza así vamos a enseñarles la parte del teclado está muy fácil, está muy facilito siempre estos tutoriales que hago yo son fáciles para que aquellos que estén empezando se animen y se motiven a seguir ok ese sería el piano, después vienen los saxofonios entonces más adelante encontramos una parte donde hacen ok ok ah si a ver vamos a ver Música 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 Vamos a enseñarles parte por parte Lento Para que así lo puedan Ver y comprender bien Está en el tono de si menor Repito, el relativo es de El relativo mayor, re Vamos a encontrar un fa sostenido Un do sostenido y también vamos a encontrar Por ahí de vez en cuando un La sostenido Ok, entonces Vamos a repasar un poquito la escala de si menor Empezamos aquí en este si Vamos a empezar en este si, no nos vamos a ir acá abajo En este si, no nos vamos a ir acá abajo En este si, no nos vamos a ir acá abajo Ahí viene el la sostenido Una vez más Do sostenido Fa sostenido La sostenido Y si Vamos a ver como que empieza el Vamos a ver como que empieza el Sol, 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 sol Si, do, re, re Si, do, re, re ¿Vale? ¿Vale? No, lo, lo, ¡Gracias! Entonces hay una pata en la C No Por sol En el final sería Es todo Muy fácil Solamente tiene dos partecitas Pequeñas y Muy sencillo, la velocidad Lenta, entonces ahí te dejo este tema Para que lo practiques Y lo puedes tocar con el audio Bendiciones y nos vemos en un próximo tutorial